¿Están todos bien? ¿Escuchan micrófonos, cámaras? Muy buenas tardes, quiero comunicarles que hemos terminado una muy buena jornada electoral. Se votó en toda la Argentina, estamos como siempre todavía en algunas escuelas, están votando. Recordemos también que hasta las 21 horas tenemos la prohibición de dar bocas de urnas y dar algún tipo de información respecto del resultado. Quiero decirles que fue una muy buena jornada, que las lluvias y las tormentas afectaron principalmente a la provincia de Chaco, que se generaron inundaciones, con lo cual en la provincia de Chaco y en algunos sectores de la provincia de Entre Ríos, se generaron distintos problemas por las lluvias. Entendemos de los últimos datos que pudimos conversar con la Cámara Nacional Electoral, estamos en un porcentaje de votación proyectado alrededor del 71, 72%, que eso lo vamos a ir viendo y confirmando a lo largo de la tarde-noche. Quiero también, principalmente, agradecerle a todos los argentinos y argentinas que fueron a votar, votar, hubo más gente, hubo, por suerte, también funcionó el nuevo protocolo sanitario que permitió que se pueda votar de manera más rápida, más fácil y más ágil. Quiero agradecerle a todo el personal del Comando Electoral, al personal del Poder Judicial, al personal del Ministerio del Interior, al Comando, a las Fuerzas de Seguridad. Quiero rescatar y resaltar la coordinación que hubo entre el Gobierno Nacional y el resto de las jurisdicciones, fue una elección que se desarrolló con total normalidad. Quiero felicitar en particular a dos personas que tienen a su cargo dentro del Ministerio la Administración del Proceso Electoral, Patricia García Blanco, la Secretaria de Asuntos Políticos, y Diana Quiodo. Diana es la directora de la Dirección Nacional Electoral, que es la primera vez en la historia de Argentina que una mujer ocupa la Dirección Nacional Electoral, que es una dirección muy importante que tiene que ver con el corazón de la organización del proceso electoral. Y para Diana una doble felicitación porque hoy es su cumpleaños. Así que Diana, felicitaciones por todo. Después, también podemos decir que por la menor cantidad de boletas, entendemos que a las 21 horas vamos a estar dando el resultado. El resultado no, vamos a comenzar a dar los resultados del escrutinio provisorio. Si podemos, un ratito antes, también viene funcionando muy bien. Queremos agradecer al resto de las fuerzas políticas por haber consensuado una licitación transparente, una licitación del escrutinio provisorio, que como saben funcionó muy bien en las PASO. Esa licitación se hizo de manera consensuada con el resto de las fuerzas políticas. El Ministerio y el Gobierno Nacional incorporaron 21 modificaciones a pedido de los partidos de la oposición. Y eso es lo que permite un nivel de transparencia, un nivel de trazabilidad, como nunca antes se hizo en Argentina. Podemos decir, como fue dicho por la empresa que administra el escrutinio provisorio, que es una empresa española que hace elecciones en más de 40 países, que esta licitación generó, según ellos, la elección más transparente que le tocó organizar a nivel mundial y hacen elecciones en 40 países. Eso no es el logro de un gobierno, sino también es el logro de la participación del resto de las fuerzas políticas que confiaron en nuestra palabra y que participaron para que esto se pueda llevar adelante. Sin más, seguramente me estoy olvidando de algo, pero a las 21 horas vuelvo y le vamos a dar comienzo al inicio de los resultados provisorios de las elecciones. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.